Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Soy de la Escuela Patagonia, acá de Cipolletti. Somos un colegio que está presentando una propuesta integradora en donde los chicos tienen la oportunidad de salir, realizar una salida pedagógica a conocer todo referente a la energía y todo lo que Echa involucra para las comunidades y para la vida propia. Nosotros estamos trabajando las propiedades de las transformaciones físicas y químicas de la energía en los materiales y todo lo que refiere a la energía y los tipos de energía, energía cinética, energía potencial, energía eléctrica, hidroeléctrica y todo lo que es la energía solar. Pero sobre todo potencializar en los chicos lo que es la importancia de las energías no renovables, de los recursos no renovables. Para ello estamos acá porque queremos ver cómo podemos a futuro tener o contar con edificios como este que son sustentables para la producción y para el recurso indispensable de mejorar el ambiente. Me encantó la visita, es bastante organizado, gracias a ustedes por abrirnos la oportunidad de venir, conocer y llevarnos todo este conocimiento, toda la atención que nos dieron, los chicos gustosos con toda la actividad, los autos eléctricos que tuvimos la oportunidad de subir y ver cómo funciona, increíble, de verdad que nos pareció genial. En el marco del día mundial de la ahorra energía nos visitó la escuela Patagonia de Cipolletti en el cual le mostramos un poco la infraestructura de este edificio que se caracteriza por ser un edificio sustentable. ¿Qué significa esto? Gran parte de la energía de este edificio se abastece de paneles solares y lo que es el agua, nosotros en la terraza tenemos calefones solares que abastecen del agua caliente en este edificio. Sí, básicamente la perfilería de aluminio es una de las características de este edificio que lo que ayuda es al ahorro de lo que es, por ejemplo, en verano el ahorro de lo que es aire acondicionado además y en invierno ayuda, que abrimos un poquito y entonces tenemos luz solar y ayuda a la calefacción, digamos, a que se mantengan los espacios más cálidos. Invitamos a todas las escuelas que quieran participar, que tengan proyectos relacionados obviamente con la energía, que quieran aprender sobre la sustentabilidad, sobre el ahorro de energía, sobre la eficiencia energética, todas las escuelas están invitadas a participar, a venir a conocer el edificio y nuestra casa. Gracias.